El caso de Luis Hermosilla, usted seguramente lo recordará, pero pareciera que la opinión pública ya lo olvidó. Tengo la sensación que este tema se ha ido desinflando con el paso de los días, de las semanas y los meses. Este fue el caso más importante, el escándalo más importante en nuestro país. ¿Por cuánto? Dos semanas, tres semanas. Pero ya hoy día parece que nadie informa nada. Por eso es que aquí en Sala de Prensa les queremos contar un poquito en qué ha pasado con este caso. Bueno, y por qué no se ha formalizado al señor Hermosilla. Compartamos pantalla. Esto es como lo último que hemos sabido. En realidad lo último es esto, lo publicado ayer por CIPER. Vamos a leer parte de este artículo sobre nuevos antecedentes de nuevas filtraciones del ex jefe de la PDI, Luis Hermosilla. Del ex jefe de la PDI a Luis Hermosilla. Eso es lo que quiero decir. En temas estrictamente procesales, esto fue lo último que pasó. Se revocó la prisión preventiva de Sergio Muñoz, el ex jefe de la PDI. Él estaba en prisión preventiva y quedó finalmente con presidio domiciliario, arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. O sea, hoy día puede salir de su casa libremente al centro, qué sé yo. Fue la Corte de Operaciones de Santiago la que revocó la prisión preventiva impuesta el 30 de abril al ex director de la PDI, Sergio Muñoz, supuesto implicado en los ilícitos correspondientes al caso del abogado Luis Hermosilla. Él está, recordemos, imputado por traspasar información reservada a don Luis Hermosilla. También supimos de esto que don Luis Hermosilla está siendo investigado en calidad de imputado por el delito de presunto lavado de activos. El origen de la determinación del Ministerio Público estaría principalmente en el informe de la Unidad de Análisis Financiero que levantó alerta respecto de operaciones bancarias del penalista. O sea, no es por los llamados telefónicos, no es por la influencia, no es porque Hermosilla resolvía muchas cosas en Chile al más alto nivel, sino más bien porque en sus cuentas corrientes o en su cuenta corriente el señor Hermosilla tendría dineros que no podría justificar. Y es por eso que se genera esta investigación por lavado de activos. Ahí está lo último que supimos. Y esta es la última información de CIPER. Nota de Licona Sepúlveda, que fue el mismo colega periodista que dio a conocer los famosos audios de esta conversación en donde Hermosilla decía que estaban cometiendo un delito. En enero del 2022, el entonces director general de la PDI, Sergio Muñoz, le filtró a Hermosilla una solicitud de información realizada por la Fiscalía Anticorrupción de Panamá en el marco de una causa que se abrió en ese país luego de la filtración de los Pandora Papers. Esa indagatoria era por lavado de activos y blanqueo de capitales. En Panamá confirmaron a CIPER que la causa fue investigada, aunque se archivó porque no se pudo acreditar la existencia de delitos en su territorio. Hasta ahora la Fiscalía Chilena no le ha imputado esa filtración a Muñoz. El hombre y el nombre de la persona que estaban investigando desde Panamá permanece arreguardado bajo siete llaves. Así engancha esta crónica, dice las 14.54 del martes 25 de enero del 2022, Sergio Muñoz, entonces jefe máximo de la Policía de Investigaciones, llamó vía WhatsApp al abogado Hermosilla. Las llamadas telefónicas a través de esta aplicación tienen la ventaja de que no pueden ser interceptadas por los métodos convencionales que utilizan las agencias de inteligencia y por ello tienen fama de ser llamadas más seguras. Esas conversaciones tampoco quedan grabadas en esa plataforma de mensajería, solo dejan un escueto registro en que aparece la hora, la fecha y que él hizo la llamada. Ese tipo de comunicaciones eran habituales entre Muñoz y Hermosilla. Ese intento de llamada quedó registrada como llamada perdida de Muñoz y Hermosilla el 25 de enero. Fue el primer eslabón de una cadena de mensajes que culminaría con otra filtración del exdirector general de la PDI al abogado penalista, una que hasta ahora permanecía en reserva. Actualmente Sergio Muñoz está imputado por la Fiscalía por violación de secreto debido a que filtró información sobre las que tenía el deber de reserva al abogado Hermosilla. Por esta razón Muñoz estuvo en prisión preventiva. Esas filtraciones fueron detectadas por la Fiscalía Oriente en medio de la revisión del celular de Hermosilla. Allí entre las páginas 49.854 y 50.020 del informe que contiene todas las conversaciones del abogado, qué miedo, y que suma más de 777.000 páginas, están los intercambios entre el ex jefe de la PDI y el abogado penalista fechadas entre el 26 de agosto del 2020 y el 24 de octubre del 2023. La Fiscalía le imputó a Muñoz 12 filtraciones relacionadas con 5 causas judiciales. Pero en ese conteo no aparece una información delicada que Muñoz le compartió a Hermosilla a fines de enero del 2022. En una serie de mensajes enviados y recibidos están las interacciones donde Muñoz le filtra a Hermosilla la existencia de una muy reservada investigación iniciada en Panamá y que afectaba a un ciudadano chileno. El mensaje clave fue enviado por Muñoz en miércoles 26 de enero. Y así comienza. Existe una mesa de cooperación internacional denominada Red de Recuperación de Activos para América Latina, por medio de la cual la BRILAC es miembro. Y cada vez que existe una causa abierta en investigación, se protocoliza el pedido de información respecto de blancos de investigación. Todo lo que Muñoz puso en estas primeras líneas del extenso mensaje de Hermosilla es efectivo. La BRILAC es la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI y forma parte de Gafilat, que es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, una agencia intergubernamental que agrupa a 17 países en el combate al lavado de activos en Chile. En el fondo, en el fondo en Panamá se inició una investigación por supuestos delitos cometidos por un ciudadano chileno en el contexto de los famosos Panama Papers. Y ahí el señor Muñoz le avisó a Hermosilla. Por lo tanto, yo deduzco que debe ser un cliente de Hermosilla. Entonces hay que mirar ahí nomás cuáles son las posibilidades de cuál será el cliente de Hermosilla que Muñoz ayuda a proteger entregándole estos datos. ¿Por qué no se ha formalizado Hermosilla? Yo creo que no se ha formalizado todavía porque está el Ministerio Público juntando todos los antecedentes para hacer una formalización contundente. Yo no creo que Hermosilla vaya a poder zafar tan fácilmente de esta circunstancia. Probablemente él está juntando los argumentos para lo que va a ser su defensa cuando sea finalmente formalizado. Pero hasta ahora, lo que más cerca tenemos de este tema es la investigación como imputado por el presunto delito de lavado de activos debido a que según el Ministerio Público hay tal fiscal Valencia Hermosilla tendría platas en su cuenta corriente que no podría justificar. Entendemos entonces que avanza la investigación a lo mejor no con la rapidez que todos quisiéramos y hay que tener ojo porque efectivamente esto puede ser una leguleyada y esto se puede desinflar y todo puede quedar en nada que es una posibilidad por supuesto cierta lastimosamente. Vamos a seguir de cuando en cuando aquí en sala de prensa contándoles lo que está pasando con este caso porque nos interesa muchísimo saber cuál es la definición y si en definitiva una persona como el señor Hermosilla que acumuló tanto poder que recibía información reservada no debiendo haberla recibido digamos si él argumentando que tenía que comprar información en esa reunión finalmente va a recibir la sanción que merece o bien va a zafar va a zafar de la justicia y es lastimosamente debo decirles una posibilidad. Muy bien somos sala de prensa muchas gracias por estar aquí con nosotros suscríbase a nuestro medio de comunicación también puedes acercarte a www.saladeprensa.cl colabora y ahí también puedes donarnos para que sigamos manteniendo tal tanto de estos casos que fueron tan tan importantes digo fueron porque ya no lo son tanto lamentablemente así es que tengan un buen día jueves 23 de mayo adiós nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.